¿Dónde está Vicky? Ahí viene Estoy abajo Tira aquí Inventory Eh, quince segundos Ya, GG, perdimos Corre, 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 corre Tira, tira, tira Tira, tira, tira Ahí está la puerta, dale la puerta Que no puedo hacer nada, bro Me bajé, me bajé Lo va a tirar, lo va a tirar Lo va a tirar Lo tiré, no sé quién, no sé quién lo agarró No da tiempo, amigo Nooo Me morí por bajarme a tirar el chip Inventory, wey No, estamos todos muertos, estamos todos muertos ¿En serio? ¡NOOOOOO! Me mataron a todos, wey Amigo, te lo juro, osea Putos monos que vivieron con nosotros, putos inútiles, Dios ¡Halo! 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 Literal, a ver, no sé qué onda ¡Cambia, tentate, cambia, tentate, todo el rato! ¿Se fue? No sé No había chance, amigo No the hell is wear No había chance No había chance No había chance No había chance Yo tenía que revivirnos, wey No, la puerta estaba muy lastra No la puerta estaba muy lastra No, lo estaba demasiado Y campeon . No, esta demasiado lejos, huevon No hay chance literal Literal, a ver mi video No había chance LOL Tengo que revivirnos, wea LOL Y campié to- Joder, no hay inventario, me quise un segundo Nah, es una locura, es una locura Nah, 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 nah Esta, esta horrible, esta horrible Tienen que revivirnos, wea Nah, la puerta estaba muy lejos, weo No, esta demasiado lejos, wevon Esta demasiado lejos Es una mierda Es una locura, weon Nah, es una locura No había chance No, no había chance Tienen que revivirnos, we Nah, la puerta estaba muy lejos, weon Estaba demasiado lejos Gairo No hay Zamora No hay你想 No hay chance No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.